Con un clave el grana sangrando en la boca, con una varita de mimbre en las manos, por una hogarera que lleva hasta el río, iba Antonio Barca, Jerez de Argitano. Entre los naranos, la luna lunera, ponía en su frente su luz y azahar, y cuando apuntaron lo claro del día, llevaba reflejo del verde olivar. Del verde olivar, Antonio Barca heredirá, luz de la raza calés, cayó el mimbre de tu mano, y de tu boca el clave, y de tu boca el clave. De cuenteña Lucena, de loja Benamejir, de cuenteña Lucena, de loja Benamejir, la mocita de Sierra Morelera, se mueren de pena llorando por ti. Antonio Barca heredirá, se mueren de pena llorando por ti. Era Antonio Barca heredirá, el gitano, el más arrogante y el mejor plantado, y por los contornos de Sierra Morelera, no lo hubo más bueno, más guapo ni honrado. Pero por corpita de una hembra jidana, su faca en el pecho de un hombre se hundió, los celos marditos nublaron sus ojos, y prestó en la trena de rabia lloró. De rabia lloró, Antonio Barca heredirá, flor de la raza calés, cayó el mimbre de tu mano, y de tu boca el clave, y de tu boca el clave. De puenteña Lucena, de loja Benamejir, de puenteña Lucena, de loja Benamejir, la mosquita de Sierra Morelera, se mueren de pena llorando por ti. Antonio Barca heredirá, se mueren de pena llorando por ti. ¡Gracias! 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 Gracias.